La mañana de este lunes en la explanada del terminal terrestre de Tena, se llevó a cabo una campaña solidaria a favor del comunicador César Oña, jornada que desarrolló el GAD de Tena, institución en la que elabora el afectado. Él está en la unidad de cuidados intensivos del hospital de aquí de Tena, pero más bien él no, o sea, él lo que quiere la familia y él mismo es que no le entuben y que le ayudemos para poder costear los medicamentos para salir de la, digamos, de esa situación. Actualmente César se encuentra delicado de salud, internado en el hospital José María Velasco Ibarra de Tena a causa de la COVID-19, por lo que necesita de medicamentos que son costosos. Le decimos desde aquí que nos ayuden para ayudar a su familia, porque sabemos que él, él es la cabeza de hogar, y si la cabeza de hogar no está en casa, imagínense ustedes, amables televidentes. Así mismo, las personas que deseen ser parte de esta noble causa pueden aportar a la cuenta ahorros 22 05 70 42 23 del Banco Pichincha a nombre del señor Diego Montenegro o comunicarse al contacto 099 52 46 89 0. A esta jornada solidaria se unieron varios comunicadores de Napo y artistas locales para apoyar logística y económicamente a Césaroña. Michelle Garzón, Noticias al Día.